Bienvenido al Chayero, mirá, nos votaron un poquito, ¿qué significa estar acá para vos? Bueno, para mí una noche muy importante, agradecido de esta apuesta que hizo el Intendente José Aparicio de convocar a los artistas de La Rioja, bueno, muy contento, con mucha alegría de ver la cantidad de gente que está entrando al festival y bueno, preparándonos para lo mejor. Bueno, y vas a compartir el escenario, bueno, no en el mismo momento quizás sí, con valores como que vos tenés mucho, como en la Bruja y bueno, y tantos otros, ¿no? Sí, no, para mí es un orgullo, estuvimos el miércoles con la Bruja Jesús María, espero cruzármelo al gallo, seguramente vamos a compartir, si no es arriba, un vinito abajo del escenario. Y hoy se vive una noche muy importante para todos los riojanos y el mensaje es claro, hay artistas riojanos que valen la pena apoyar y me parece muy importante que San Agata nos apoye. Entonces, contanos un poquito de vos, cómo venís trabajando en el año 2018, cómo hiciste y cómo te proyectás ahora para este año 2019. Bueno, este año para nosotros fue increíble por la conservación de Cosquín, en 2018, trabajamos mucho todo el año y venimos en febrero con festivales muy importantes como el Festival de Labor, el Chamamé, el Festival de Jesús María, Cosquín, Chayero San Agasteño, la vida en los cerros, la verdad que estamos con una agenda bastante completa y es muy valioso, muy valorable desde el lugar que somos artistas independientes, que lo hacemos todo a pulmón y estoy muy contento por eso. Recién decía, valoraba el hecho de que se hayan juntado a los riojanos, ¿qué nos podés decir en general de la organización de este Chayero San Agasteño 19? Excelente, un 10 felicitado, todo impecable, la verdad que la sala de prensa increíble, la altura de los grandes festivales, la verdad que tengo que felicitar a todo el pueblo riojano por permitir que se hagan estos festivales de alcance y de nivel nacional, muchas gracias. ¿Se han tratado bien? Excelente, excelente, no tengo nada que decir, solamente agradecer, no solamente a la parte organizativa, sino también a todo el pueblo de San Agasteño por este lugar tan hermoso que están cultivando, hemos entrado por toda la calle larga de San Agasteño y bueno, recordar las canciones que hablan del pueblo, los lugares, ver a la gente esperando el festival, hay un clima muy especial de mucho cariño y mucho amor por San Agasteño. Como riojano, vos sos uno de los que te inspira a febrero, este clima del festival, todo. Sí, claro, hoy vamos a hacer una chaya de saltada que se llama La Majadita, inspirada en los barrios chilesiteños, con mucha nostalgia, pero que tiene que ver también con, que es lo mismo que acá, es como cantarles son acá. Bueno, felicitaciones hermano y éxito. Gracias mi hermano, muchas gracias.